Muy buenas, soy Esther Roca, profesora del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación en la Universitat de València. A continuación, vamos a abrir una pequeña introducción a lo que en la actualidad se ha conceptualizado en la comunidad científica internacional como Dialogic Policy, una reflexión sobre la política dialógica en el ámbito educativo. Abordemos en primer lugar un poquito de su relato histórico. En el año 2004, la principal conclusión de una investigación científica llamada Workaló y liderada por la Universitat de Barcelona a través del investigador Ramón Flecha, fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Europeo. Este fue un acontecimiento transformador. ¿Por qué? Porque lejos de las relaciones que había habido hasta ese momento en el desarrollo de las políticas pasó a situar en plano de igualdad la ciencia, la investigación, la política y la ciudadanía. Esto supuso un avance de no retorno hacia la consolidación de la perspectiva de la política dialógica. Desde entonces se están dando pasos decisivos en Europa. También en nuestro territorio, en Valencia, acoge parte de estos primeros pasos hacia la creación de una política educativa más dialógica durante el año 1995 en el proceso de creación de la Ley Valenciana de Formación de Personas Adultas. En la actualidad, existe una demanda creciente en Europa, especialmente en el campo de las políticas públicas, para basar las decisiones en las mejores evidencias disponibles. Entre 2006 y 2007, una comunicación de la Comisión Europea ya enfatizó lo siguiente. La toma de decisiones en educación debe apuntar estratégicamente a mejoras en la educación y la capacitación, y para este propósito necesitamos investigación y evidencias. Entre otros motivos, estas demandas surgen especialmente porque desde Europa se hace un llamado hacia la equidad y a promover a través de la educación una vía para la superación de las desigualdades. En los años 90, el debate en la comunidad científica internacional ya versaba sobre la política basada en la evidencia, en la investigación científica, pero desde un enfoque mayoritariamente jerárquico. Es cierto que esta investigación científica ha contribuido a políticas mejores y más informadas en aquellos casos en que se han implementado, aunque al analizar la literatura existente al respecto a día de hoy, nos encontramos que el impacto social de estas políticas no siempre es claro. En este sentido, es que urgía un giro dialógico de la política basada en la evidencia, es decir, democratizar el conocimiento científico y superar que sean los expertos los que hablen en nombre de la sociedad o de los grupos vulnerables. Por tanto, una política dialógica se diferencia de las políticas basadas en la evidencia en al menos dos aspectos. En primer lugar, las políticas dialógicas incluyen a la ciudadanía afectada en el proceso, en el diseño y en la implementación de la política pública. En segundo lugar, el diálogo entre los formuladores de políticas y las personas afectadas es igualitario. Por lo tanto, ¿qué entendemos por política dialógica? Las políticas dialógicas son aquellas que surgen de un diálogo igualitario entre los políticos, entre aquellos que toman las decisiones, la ciudadanía, las personas usuarias finales y las personas expertas e investigadoras. Dado que los investigadores, los políticos y los usuarios finales son tres colectivos diferentes, cada colectivo proporciona un tipo diferente de conocimiento al proceso de formulación de estas políticas. Todos ellos son necesarios. Las acciones y propuestas de estas políticas deben de tener una garantía científica y social. La científica es que el conocimiento científico se considera esencial y ha de ser puesto al servicio de los responsables políticos y del resto de la ciudadanía interesada, a aquellas que están afectadas en el problema educativo en esta cuestión. La social, la vivencia y experiencia diaria y directa que la población tiene con estos temas educativos son una experiencia esencial y asegura que la investigación pueda ser implementada con éxito. Por tanto, se trata de facilitar un proceso de co-creación de un conocimiento dialógico educativo que sería la base para esa formulación de las políticas educativas. Es de esta forma y en este marco como se desarrolló el proyecto educativo Included sobre estrategias de inclusión y cohesión social en Europa desde la educación. Este proyecto fue financiado por la Comisión Europea bajo el sexto programa marco entre 2006 y 2011. Es el único de las ciencias sociales y humanidades que la Comisión Europea incluyó en su lista de las 10 investigaciones científicas de más éxito. El proyecto Included identificó en 14 países europeos las acciones educativas desarrolladas por las escuelas y sus comunidades que aumentan el impacto de la educación para abordar las desigualdades sociales y fomentar la inclusión social. Este proyecto logró diferenciar claramente a través de los diferentes estudios de casos que se realizó en cada uno de los países entre aquello que conduce a la exclusión social y lo que contribuye a su superación. Una de las principales contribuciones de este proyecto fueron las llamadas actuaciones educativas de éxito, definidas como aquellas actuaciones educativas que producen los mejores resultados en términos de aprendizaje de los estudiantes, en el aprendizaje instrumental, también en los valores y en los sentimientos. El equipo de investigación de Included dedicó todos sus esfuerzos a identificar no sólo las mejores prácticas, que generalmente se limitan a contextos particulares, sino también estas actuaciones educativas de éxito que ofrecen mejoras en la diversidad de contextos y etapas educativas. Por ejemplo, entre las aportaciones científicas que realizó Included se encuentra el haber identificado tres tipos de agrupación del aula, así como sus efectos en el aprendizaje y la inclusión social. El primero de ellos, el tracking y el streaming, que son formas de agrupar al alumnado de manera homogénea, es decir, por niveles de habilidad, bien sea en la propia aula, bien sea sacándolos del aula o bien sea creando itinerarios al respecto. Según se analizó, este modelo conduce hacia la exclusión, primero una exclusión educativa y luego social. El modelo mixto, es decir, todos juntos con un único profesor o profesora, no agrupa de manera homogénea, pero tampoco asegura dentro del aula que todos los alumnos y alumnas estén atendidos, con lo cual el alumnado que necesita más atención para avanzar no puede hacerlo. Por último, el modelo de la inclusión permite trabajar dentro del grupo de referencia y a través de la conformación de pequeños grupos heterogéneos, contando con la ayuda de personas adultas que entran en el aula, que aseguremos que ningún estudiante se quede fuera. La comunidad científica internacional ya ha demostrado en las últimas décadas como la participación de la comunidad en los centros escolares, entre otros elementos, genera mejores resultados académicos en nuestro alumnado. En este sentido, la organización del aula que mejores resultados da son los llamados grupos interactivos, que permiten esta agrupación inclusiva generando éxito en todo el alumnado. En ella se realizan pequeños grupos de alumnos heterogéneos, diversos, y desarrollan todos los niños y niñas conjuntamente una actividad de aprendizaje, acompañados de una persona adulta de la comunidad. Únicamente esta persona se encarga de dinamizar las interacciones de estos niños y niñas en torno a la situación de aprendizaje. Así es que en el aula funcionan distintos grupos de actividades sobre los que los niños y las niñas van rotando tras aproximadamente 20 minutos. El impacto del proyecto Included en el desarrollo de las políticas educativas se vio reflejado en cinco recomendaciones que apuntan a guiar las mejoras en la educación a nivel europeo. Además, en este momento, más de 50 gobiernos a nivel local, regional y nacional de todo el mundo están incorporando las actuaciones educativas de éxito, como los grupos interactivos que acabamos de ver, en sus escuelas y en sus políticas públicas. Su objetivo es una contribución clara desde el campo educativo al logro del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona, todo niño y toda niña tiene derecho a recibir los avances científicos y sus beneficios, también en la educación. Y es justo así como empezó todo, buscando el sueño de una educación de excelencia, de excelencia para todas las personas, que cuidara su identidad social y su identidad cultural y que al mismo tiempo superara las barreras existentes para acceder a las mejores actuaciones posibles. Y fue entonces, como antes de los 80, en la comunidad de aprendizaje de La Berneda, donde se iniciaron aquellos primeros procesos dialógicos con las comunidades educativas, que a lo largo del tiempo se ha permitido generar este impacto político y que desde sus inicios alcanzó un amplio reconocimiento científico a nivel internacional, como lo hizo la Harvard Educational Review. En estas referencias, que os dejo ahora para terminar, podéis seguir consultando algunos de los impactos de este proyecto educativo, como la descripción de cada una de las actuaciones educativas de éxito. Muchas gracias por su atención.